¿Cómo lidiar con el estrés durante el COVID-19? Es normal sentirse triste, estresado, confundido, asustado o enojado durante una crisis. Hablar con personas de confianza puede ayudar. Comparte con tus amigos y familiares. Si debes quedarte en casa, mantén un estilo de vida saludable, que incluya una dieta adecuada, dormir lo suficiente, ejercicio y contacto social en casa con tus seres queridos y por correo electrónico, teléfono o llamadas en video con otros familiares y amigos. No uses tabaco, alcohol u otras drogas para lidiar con tus emociones. Si te sientes abrumado, habla con un trabajador de salud o consejero. Haz un plan por si llegaras a necesitar atención médica, física y mental. ¿A quién llamar y a dónde acudir? Conoce los hechos. Busca información que te ayude a determinar con precisión tu riesgo para que puedas tomar las precauciones necesarias. Encuentra una fuente de información en la que puedas confiar, como el sitio web de la OPS y OMS o una agencia de salud pública local o estatal. Disminuyan tú y tu familia la preocupación y nerviosismo que genera el ver o escuchar la cobertura de los medios de comunicación que piensas causan ansiedad. Aprovecha las habilidades que te han ayudado a manejar adversidades en el pasado y utilízalas para manejar tus emociones durante este brote. Conócelo, prepárate, actúa. Gracias. 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 Gracias.